Bueno, bueno, eh Muy bien, seguimos con más propuestas de Calidoscopio Un bellísimo lugar para que vos te deleites Pero ahora prepárate porque llega Zonkoy ¿Quiénes son Zonkoy? Son una banda espectacular El 27 de este mismo mes Van a estar dando un espectáculo en Puerto Rico En el Cine Teatro de Puerto Rico Y vos no te lo podés perder Ahora, la entrevista La entrevista que Trico le hizo a los chicos de Zonkoy ¡Mirá! Hola, ¿cómo están, gente querida? Nosotros somos del Grupo Zonkoy Él es Rolo, yo soy Hernán Y queríamos hacer la invitación Para el 27, este sábado 27 Que vamos a estar tocando Sí, la invitación es para invitarlos A que nos vean en vivo Este sábado 27 de marzo En el Cine Teatro San Martín De aquí en Puerto Rico La verdad que desde noviembre del año pasado Nos tocábamos en vivo Y bueno, después de mucho tiempo Podemos lograrlo En esta ocasión va a ser en dos funciones Una a las 20 horas Y otra a las 22 horas Con entradas limitadas, por supuesto Y con protocolos de sanitización Y distanciamiento social Todavía quedan entradas Así que hay que apurarse Y sería entonces el sábado que viene En el Cine Teatro San Martín De Puerto Rico La última misión Una misquilla Bueno, bueno Ya no endulzarás mi corazón Nos estamos preparando con un show de hora y cuarto, una hora y cuarto más o menos, aproximadamente de duración. Estamos preparándonos con canciones nuevas, canciones propias, así que van a estar escuchando canciones nuevas. Así que bueno, entre show y show va a haber unos 30 minutos a 45 minutos, gente que acomoda, la gente que sale y la que entra, y nos dé tiempo a limpiar y sanitizar todo el espacio y las butacas. Así que por favor no se olviden, se van las entradas, son solamente 100 por show, así que los esperamos el sábado 27 de marzo. ¡Suscríbete al canal!